... Los que salieran vestidos de una manera indecorosa o contraria a las buenas costumbres. O sea, los que llevan ciertas camisetas de ciertos equipos, tenemos que... No, es huiciar. Los travestis, a todos tendríamos que meter los presos con el actual Código Penal, que contradice hasta la Constitución de la República. Y esto es lo que algunos quieren mantener. Y esto es lo que no dicen, que hay decenas de delitos que se han derogado por anacrónicos y se han incorporado nuevos delitos, porque el Código Penal tiene más de 70 años y no incorporaba delitos como sicariato, femicidio, violencia intrafamiliar de forma clara, porque recuerden, en esa época que la mujer debía sumisión al marido, la homosexualidad era delito, estamos hablando de un Código de esa época, ha sido reformado, pero todavía tiene anacronismos de hace siete décadas y no dicen nada al respecto. Entonces no se deje engañar al pueblo ecuatoriano, el Código Penal, por supuesto que debe tener algún error, o sea, ninguna obra humana es perfecta y esto tiene más de mil artículos, pero es un gran avance, era una urgencia para el pueblo ecuatoriano, para su seguridad jurídica, para la lucha contra la delincuencia. Y algunos quieren esperar más todavía. Hemos esperado décadas para tener este nuevo Código Penal, y les insisto, que no hagan de acuerdo, ya, fueron irresponsables, pero por lo menos, pues, que los que sí queremos hacer las cosas, asumir nuestras responsabilidades, que no sean, pues, tan insensatos en tratar de, con estas cosas, hacer daño al gobierno cuando le están haciendo daño al país. Bien, y veamos un ejemplo de la doble moral de la prensa corrupta, porque recuerden también que una de las grandes críticas es que nosotros metíamos presos a todo el mundo por terroristas. Lo que no decían es que estaban mal tipificados los delitos en el actual Código Penal. Es decir, incendiar una ambulancia debe ser delito, pues, ¿no? Pero lo habían puesto como sabotaje y terrorismo. Entonces, si enjuiciábamos a alguien que incendió una ambulancia, Correa persigue a adversarios políticos y los acusa a terroristas. Eso decía el Código. Lo que era claro es que había que sancionar el incendio de la ambulancia. ¿Sí me explico? Lamentablemente estaban mal tipificados los delitos. Bueno, en el nuevo Código se está corriendo eso. Y se pone, se separa delitos de sublevaciones, ¿no? Sublevación y aparte terrorismo. Y cuando se paralicen servicios públicos, etcétera, me parece que se llama sublevación. Ya no se llama terrorismo. Ahora el diario Universo critica también eso. Lo que quieren es dejar en impunidad todo esto. Que la gente apedree bienes privados, bienes públicos, que cierre carreteros, etcétera, para hacerle daño al gobierno. En tres años yo no estoy aquí. Le están haciendo daño a la patria, a la patria de sus hijos. No sea tan irresponsable. Yo no quiero vivir en un país donde un Marco Carlos Pérez, ni sé cuánto, Marco Guatemala, cualquier insensato que no gana media elección, apedree el carro donde yo estoy viajando con mi familia, le dé un garrotazo a un policía, incendie una ambulancia, tire piedras a los vidrios de mi casa. ¿Ustedes quieren vivir en un país así? Eso en cualquier país civilizado es sancionado. Aquí lo quieren dejar en impunidad, porque es criminalización de la protesta social. Y el argumento era, como estaban mal tipificados estos delitos bajo el título de terrorismo, que yo acusaba de terrorismo a todos. A la FARC no la llamo terrorista, pero al pobre luchador social sí lo estoy acusando de terrorista. Bueno, eso se está corrigiendo. Veamos lo que dice el diario del universo. Ahora critica eso también. Lo que quiere dar en impunidad a estas cosas. Mientras yo sea presidente, estos atentados contra el bien común no quedarán en impunidad. Pierde su tiempo la prensa corrupta. Veamos el siguiente video, por favor. La doble moral de la semana. Fue durante años el invento favorito de la prensa mercantilista. La criminalización de la protesta social. Y las figuras de terrorismo y sabotaje, el centro de las críticas. La protesta social se ve cercada por acusaciones de sabotaje y terrorismo. Diario el universo, febrero 2011. Uso de las figuras de terrorismo y de sabotaje es más recurrente. Diario el universo, diciembre 2011. Tema central de editoriales. La figura de sabotaje y terrorismo. Diciembre 2012. Hablando de los 10 del unucoto, en un editorial de diario el universo se escribía. En casos como el mencionado, basados en una antigua ley, que se sugiere revisar, pues es inadecuada para la realidad democrática. Adecuar las figuras penales de sabotaje y terrorismo a la realidad del país. Se pedía una vez más, en diario el universo en marzo de este año. Se criticaba cuando estas figuras penales, contempladas en el código desde tiempos de la dictadura, y que nunca fueron reformadas por la partidocracia, eran aplicadas cuando se causaban destrozos en bienes públicos, y se boicoteaba servicios básicos. Lo que no se decía era que estas figuras penales, las de sabotaje y terrorismo, eran las únicas que sancionaban tales delitos. Tampoco se decía que cuando se las quería reformar, las mismas voces que critican su uso, eran las que se oponían. ¿Y qué ocurre ahora cuando se aplican estos cambios y se reforma la legislación? Pues las críticas siguen igual, y el mismo diario el universo las encabeza. Proyecto separa delitos de terrorismo y sabotaje, y de este saca la paralización de servicios públicos. Parece que para diario el universo no hay que sancionar ciertas conductas penales. El nuevo delito queda así en el código penal. Artículo 345, sabotaje. La persona que con el fin de trastornar el entorno económico del país o el orden público, destruye instalaciones industriales o fabriles, centros comerciales, puertos, canales, embalses, minas, polvorines, vehículos o cualquier otro medio de transporte, bienes esenciales para la prestación de servicios públicos o privados, depósitos de mercancías, de explosivos, de lubricantes, combustibles, materias primas destinadas a producción o al consumo nacional, vías u obras destinadas a la comunicación o interrumpa u obstaculice la labor de los equipos de emergencia, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. ¿Oponerse a esto es un claro sin sentido? ¿O es que acaso alguien puede sin más apedrear el edificio de Diario El Universo y destruir sus instalaciones? Diario El Universo ¡Cuánta doble moral! ¿Qué si estamos claros? Por un error en este código se han victimizado todos estos años, o sea, pedreaban edificios públicos, incendiaban motos policiales, ambulancias, eso debe ser delito, aquí en la China en la Conchinchina, pero estaba mal agrupado bajo el título sabotaje y terrorismo, ¿y cuáles eran los primeros casos? Correa, acusa de terrorismo, criminalización, la protesta social, y los mismos que se quedaban de eso impedían el cambio, logramos el cambio. Ahora se ha separado, el delito es sabotaje, eso es sabotaje, del de terrorismo, entonces quemar esa ambulancia, cerrar carreteras, ¿qué debe ser sancionado? Lo que quieren ellos es darlo en impunidad, ¿no? Está como sabotaje. Ahora se quejan de esto, lo que quieren es que queden impunidas estas cosas, mientras yo sea presidente esto no quedará en impunidad, y les ponemos el ejemplo muy claro, o sea, más tarde con lo que proclama el Ero del Universo, si van malquerientes a pedriar el Ero del Universo, destruir maquinaria, no habrá que hacer nada, porque es criminalización de la protesta social, ¿no? La doble moral de esta gente. Se ha corregido finalmente ese error del código actual, donde una serie de delitos estaban agrupados bajo el título de terrorismo, que les ha servido para calumniar al gobierno, difamarnos y victimizarse durante todos estos años, se les acabó la fiesta, pero lo que buscan en verdad es que queden en impunidad todos esos actos. Mientras yo sea presidente, que apedreen el vehículo de un padre de familia paseando con sus hijos, que quemen una ambulancia del pueblo ecuatoriano, no quedará en impunidad, compatriota. Yo no me acordaba el nombre del delito, no es sublevación, sino sabotaje. Ya están los delitos, sabotaje y otros delitos terrorismo, entonces ya no pueden victimizarse ni engañar al mundo. Correa, califique terroristas a simples luchadores sociales, criminalización de la protesta social, no, protestadores sociales criminales, que secuestraban policías, quemaban ambulancias y esos delitos estaban agrupados bajo el título de terrorismo. Era un error, pero por eso querían dejarlo en impunidad. Ya estamos corrigiendo eso, ahora están criticando aquello, se separa ese delito de los otros delitos, no quieren satanizar eso porque lo que quieren es que queden en impunidad todo eso para hacerle daño al gobierno. En tres años yo no estoy aquí. Entiendan que le están haciendo daño al país que le va a quedar a sus hijos un poquito de decencia y de responsabilidad prensa corrupta. Es mucho pedirle, pero un poquito, da un esfuerzo. Uno de los, uno de los, ¿cómo serían? De los, ¿cómo se dice? Para el año nuevo. Uno de los deseos, no, de las intenciones para el próximo año. Inaugurar la decencia en ciertos medios de comunicación. Los propósitos ya, palabras que no me salían. Bien, pero sí están cambiando muchas cosas.